La construcción ocupa hoy a 70.000 obreros y demandará este año unos 10.000 nuevos puestos de trabajo. Los empresarios le pidieron al presidente que se facilite el regreso de uruguayos desde el exterior, que se permita trabajar en el sector a jóvenes de 16 años en adelante y que los jubilados puedan regresar al trabajo con un régimen flexible. En el caso de aquellos que regresan, piden que se exoneren las empresas de aportes patronales por esos trabajadores, que el Ministerio de Vivienda les otorgue garantías de alquiler y que se acepte a los niños en las escuelas, aunque esté comenzado el año lectivo. Estamos en condiciones de llegar a 1.500 o 2.000 gurises más este año, con nuestros capataces jubilados, docentes, y en definitiva es generar alternativas de flexibilización para que previa capacitación y compromiso de capacitación continua posterior puedan acceder a trabajos formales en zonas, por supuesto, que no sean de riesgo. Los que están jubilados y quieran volver a la actividad, se presentan ante el BPS, hacen un cese transitorio de pago de su jubilación, pueden reingresar a la actividad en las condiciones normales de salariales y de trabajo que tiene hoy la industria.